Con el objetivo de informar y prevenir a la sociedad colimense sobre las llamadas de extorsión y qué hacer en caso de ser víctima de una, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública dio arranque a la campaña denominada Yo No Caigo. Tiene como objetivo principal el que el ciudadano tome tranquilidad cuando tome una llamada de extorsión, cuelgue y denuncie, eso es lo que tenemos que hacer ante una llamada de extorsión. Y tenemos un número de denuncia a nivel nacional que es el asterisco 5533. Este es un número gratuito, no cobra saldo de ninguna compañía telefónica, en el cual van a ser atendidos de ciudadano a ciudadano. Carlos Maldonado, presidente del Consejo, informó que de 2007 a la fecha, 1.337.039 llamadas han sido recibidas a través del call center con el tema de extorsión telefónica, de las cuales solo el 2% han sido consumadas. Gracias a la asesoría del call center del asterisco 5533, el 98% de las llamadas de extorsión que son recibidas son evitadas. Gracias al asesoramiento tenemos todo un protocolo de seguimiento, tenemos una base de datos con más de 195 mil registros de números de extorsión a nivel nacional, no la tiene ningún estado. De inmediato consultamos si el número del cual ustedes están haciendo la denuncia o el que están reportando ya fue reportado con antelación. Con la ADA de Colima de 2016 a lo que va de este año, se tienen registradas más de 139 números, de los cuales se realizan llamadas de extorsión. Por ello han realizado un exhorto al Senado de la República para que los inhibidores de llamadas que operan dentro de los penales del país sean operados de manera remota como lo marca la ley. Karina Solano, Meganoticias.